La idea de esta Feria Universitaria es que los muchachos que están prontos a salir vayan teniendo una idea de qué es lo que quieren estudiar y qué oferta educativa pueden tener en formación técnica, tecnológica y profesional. Adicionalmente, estamos brindando la información del Fondo para el Fomento de la Educación Superior, el FOES, que es el fondo que tiene la Administración Municipal para incentivar a los muchachos con créditos, subsidios y becas para que estudien y hagan una carrera técnica, tecnológica o profesional. El día de hoy es como la clausura de toda una campaña que hemos hecho ya desde hace un mes alrededor de los colegios del municipio, invitándolos a través de talleres a que se acerquen a conocer de lo que se trata la orientación vocacional y lo importante que es para sus vidas de aquí en adelante. Vinimos hoy a mirar carreras universitarias para escoger la mejor para nuestro futuro. Aún no he decidido porque hasta ahora estamos empezando. No tengo muy bien definido la carrera, pero sí tengo el campo que sería económico, ya sea contaduría, administración de empresas o economía. Vengo a buscar, a ver ofrecimientos y medios de pago. En esta oportunidad solo venimos con el tema de pregrados y también hablando con los jóvenes sobre la oportunidad de la beca Quiero Estudiar Escala. Es una beca para estudiantes de excelencia académica y necesidad económica demostrable. Siempre se habla de las universidades del G12, que son la Javeriana, los Andes, la Sabana, pero no conocen las otras universidades. La idea es de que los estudiantes conozcan las universidades y conozcan los diferentes créditos que ellas brindan. Ese es nuestro objetivo dentro de Vive la U. Me gustaría estudiar Medicina y quiero ver, vengo para ver la mejor opción a la que se enfoque y cuáles son las mejores opciones de pago. Hoy me estoy enfocando en la psicología, pues me parece muy interesante esta feria universitaria, ya que aquí puedo encontrar oportunidades para poder estudiar y me parece muy interesante porque nos dan una oportunidad de poder participar y poder estar informado sobre nuestras universidades. Esta feria universitaria es la primera que realizamos en este año, cumple con el primer semestre. En el mes de noviembre tendremos la segunda feria universitaria para segundo semestre. La idea es que los estudiantes vayan teniendo una idea de qué es lo que quieren estudiar para que en la segunda feria universitaria de noviembre ya puedan tener mayor información para acceder a la educación superior.